¿Cómo puede decir que una comunidad autónoma nos ha presentado como unos pedigüeños, como he dicho antes, haciendo un desprecio de nuestros habitantes, que somos solo 500.000 habitantes, menos son en Luxemburgo? ¿Pero cómo se pueden aplicar los criterios de justicia en función de la población? ¿No sabe el ministro que hay un estudio de que el AVE de Santander a Madrid es el que más tráfico de mercancías y de personas va a tener del norte de España? La prioridad de Cantabria de toda la vida es el AVE con Madrid, el que van a tener todas las comunidades autónomas de España. Algunas ya la tienen acabado, otros en obra. Es el que está previsto en el PEN, en el Plan de Infraestructuras del Estado. Pero ¿cómo puede hablar de una alternativa distinta cuando llevamos gastados en proyectos, en informes ambientales y en licitaciones de proyectos? Yo calculo más de 5.000 millones de las antiguas pesetas en una programación inequívoca. No puedo decir más, no puedo decir más porque confío todavía, aunque después de las declaraciones del ministro de Fomento estoy más pesimista, confío en que el presidente del Gobierno de España, que me prometió estudiar este tema con rigor y los dos, pues que se produzca esta convocatoria en breve, en mi abolo de 10 días aproximadamente a partir del domingo, y estoy esperando esa llamada para presentarme en Madrid en el momento que me mande ir. Y de ahí, pues, saldrán unas conclusiones de las que dependerán naturalmente las futuras acciones que tome como presidente del Gobierno y como secretario general del Partido Regionalista. No hay posibilidad de negociación en un tema. Yo puedo aceptar que en una situación de crisis me hablen de aplazar una obra tres meses, cuatro meses. Todo eso, pues hay que ser solidarios en una situación financiera complicada, pero de ninguna manera, pero que de ninguna manera, lo digo con toda rotundidad, Cantabria va a aceptar ir a Madrid por Bilbao. Ya no es un capricho del presidente, es que yo represento al sentir de un pueblo, yo estoy aquí para representar los intereses de los ciudadanos de Cantabria. Conozco muy bien lo que opinan de este tema, lo conozco muy bien, y por lo tanto eso es irrenunciable. O sea, Cantabria tiene que tener un tren con Madrid como le tiene Coruña o le va a tener Coruña Oviedo y Bilbao, y Santander otro, irrenunciable. Eso no hay quien lo mueva. Ahora, a mí me plantean que en una coyuntura económica como esta hay que retrasar unos meses una obra. Bueno, pues, hombre, no somos unos señores que no seamos solidarios con el resto de España, lo somos, pero sobre la base de que en este año veamos las obras en marcha. Yo comprendo, lo habrán escuchado muchas veces, que los partidos de ámbito estatal tengan una disciplina férrea a las direcciones de sus partidos. Es una constante histórica, cosa que no ocurre en el caso del Partido Regionalista, que no tiene más disciplina que los intereses de Cantabria. Yo no tengo que esperar que me llamen de Madrid, ni de Barcelona, ni de Bruselas. El Partido Regionalista defiende lo que considera que es justo para esta región, y la disciplina férrea de los partidos, pues también la comprendo en cierto modo. Yo por eso no he militado nunca en un partido que tenga que recibir consignas de ningún sitio. Yo lo que sí sé, lo sé seguro, que íntimamente todos los militantes del Partido Socialista, todos los votantes del PSOE, y naturalmente mis compañeros de gobierno en esta coalición, saben que esto que ha dicho ayer el ministro de Fomento es infumable.